Muy bienvenidos a los oyentes a este martes 2 de septiembre entramos en un mes muy hermoso en Chile por lo menos donde las estaciones están muy bien marcadas septiembre es un mes en que entramos por lo menos podemos decir que estaban bien marcadas porque ahora bueno se ha ido cambiando pero por lo menos septiembre es un mes de los colores de la primavera así que son bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico con usted el pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina les saludo cariñosamente con un gran abrazo deseando que Dios le bendiga junto a sus amados tú mencionabas al final del día de ayer nuevamente ese concepto de una comprensión ahora de la gracia ¿no es cierto? es como decir cuando el niño comete un error su padre lo mira lo castiga de alguna manera correcta ¿no es cierto? pero le da algunas palabras de advertencia mira esto lo hago porque quiero porque te quiero porque te amo entonces la segunda vez él yo creo que va a tener un poquito más de cuidado en hacer eso o cometer ese mismo error entonces esto es como decir lo que es la ley y la gracia ¿no es cierto? Jesús dice mira aquí está la ley y yo creo que muchos de nosotros no supimos en nuestra infancia en nuestra juventud acerca de los conceptos básicos de la ley cuando los descubrimos nos dimos cuenta que Cristo nos había perdonado ya nos había dado un nuevo camino y ahí empieza a aparecer este concepto de gracia y uno dice ¿cómo Dios tuvo misericordia? ¿cómo me salvó? ¿cómo me separó de algunas cosas? para ser lo que hoy día soy entonces por ejemplo aquí en Mateo 5.27 habla del concepto de adulterio y Jesús hace énfasis en esto porque él está hablando y está tomando uno de los mandamientos ¿te fijas? ¿oíste? y vuelve a la misma idea que habíamos visto en el día de ayer ¿no es cierto? ¿oíste? ¿qué fue dicho? o sea tú sabes esto que está escrito en el Antiguo Testamento ustedes lo han leído quizás muchas veces el predicador voy a decirlo así se paró y leyó porciones de la palabra de Dios y que están conscientes de esto ¿y qué decía? no cometerás adulterio ¿está claro? muy bien y aquí viene ahora la aclaración de Jesús que le dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón o sea no dice solamente o sea lo que dice aquí es que si alguien la mira para codiciarla y esta es una cuestión que que tú no puedes medir no porque tú puedes tú puedes mirar puedes mirar a una mujer hermosa eso no significa que tú la estás codiciando porque creo que creo que el mirar a alguien porque es bonito hay personas que tienen unos ojos realmente hermosos y a veces llaman la atención por ejemplo unos ojos verdes unos ojos celestes a veces llaman la atención tú miras pero no significa que por mirar eso tú estás codiciando hay una diferencia entre ambas cosas entonces pero Dios sabe dónde está qué es lo que está sucediendo en nuestra mente Él conoce nuestros pensamientos y ahí está la diferencia nosotros y Dios sabemos entonces por eso que el Señor dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla bueno Señor yo no yo no la codicié yo no me voy a poder poner a discutir con el Señor que lo sabe todo solamente tengo que reconocer y pedir perdón pero más allá claro ahora bueno yo recuerdo haber leído un libro acerca de esto de los pensamientos en relación a lo que estamos conversando quizá y el autor decía que si todos supieran lo que nosotros pensábamos o que pensamos en algún momento si alguien pudiera abrir nuestra mente ¿no es cierto? y ver lo que estamos pensando a lo mejor nos cuidaríamos mucho en relación en relación a lo que pensamos o lo que estamos tramando detrás de nuestra mente o quizás nos avergonzaríamos y Jesús hace énfasis en este concepto ahora en este concepto que dice esencialmente pero yo os digo es como decir que la enseñanza de Jesús acerca o el concepto que está planteando aquí Jesús es que él se refiere a cómo planteó el matrimonio cuando lo creó en Génesis en la creación incluso él hace énfasis al hecho de que en el plano original de Dios el hogar aparece como algo muy especial muy íntimo muy cerrado incluso hay un libro que habla de esto del círculo inviolable a veces yo le he conversado con algunas personas que estamos estudiando justamente estas relaciones entre esposos especialmente novios que van en camino hacia el matrimonio como debe haber un círculo en el cual no debe aparecer ningún tercero excepto Jesús que es el tercero el centro del matrimonio y en ese centro debe permanecer inviolable y no transmitir algunas cosas que ocurren adentro de ese matrimonio pero Dios dice allí los cree de esa manera por lo tanto si tú haces algo no físicamente porque el concepto que tenían los judíos era que si algo aparecía como físico tú recuerdas cuando trajeron a la mujer pecadora la sorprendimos nadie dijo mira estaba mirando un hombre no la sorprendimos por lo tanto el mandamiento o el juicio tenía que aplicarse sobre esa mujer y Jesús hace algo maravilloso la descubre como pecadora y se da cuenta aquí la mujer que no solamente hay un juicio también hay una gracia eso es lo interesante la relación entre estas cosas malas y la gracia de Dios por eso esa mujer después nunca más pecó fue una seguidora de Jesús fue una persona que dio su vida por el maestro entonces esas son las grandes diferencias ahora como puede uno y lo habíamos planteado pero aunque no tenemos mucho mucho tiempo pero como uno puede por ejemplo entender de que está mirando a una mujer así para codiciarla bueno nosotros sabemos nosotros y Dios sabemos y yo creo que uno se da cuenta y de eso tenemos que tener cuidado porque Jesús advirtió que por favor eso es también traspaso de la ley de Dios y por eso que él dice allí mira en el versículo 29-30 que es muy drástico por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno o sea la verdad es que allí el Señor no pretende que nosotros entremos sin ojos sin piernas sin brazos en que se yo nos está diciendo lo serio que es y que nosotros deberíamos hacer algo deberíamos hacer algo en el sentido de si no somos capaces bueno pedir ayuda a Dios si tenemos el problema reconocerlo y pedir ayuda a Dios para que él nos saque de este problema él puede hacerlo y si nosotros somos sinceros y sinceramente estamos deseando salir del problema porque es diferente cuando yo quiero hoy día pero sé que mañana voy a volver a hacerlo y sigo repitiendo y sigo repitiendo pero porque sencillamente porque yo no lo he tomado no lo he tomado en serio esto ahora fíjate le dijeron a Jesús cuando él profundiza acerca de esto el verso 7 del capítulo 19 de San Mateo dice ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? él le dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera entonces tenemos que considerar eso el matrimonio es algo santo y el Señor aquí está demostrando la importancia en el matrimonio que hoy día se ha dejado de lado y ahí nos damos cuenta que en realidad en el día de hoy los mandamientos de Dios han sido echados por tierra estamos haciendo pasados por alto y que el Señor nos ayude para ser nosotros portadores de esta luz y darla a otras para que tengamos una rica convivencia con Dios en primer lugar y con nuestro prójimo amables oyentes gracias por su atención en este día que el Señor los bendiga nos encontramos mañana ¿cuán seriamente tomamos lo que Cristo quiso decir a través de su advertencia de quitarse un ojo o cortarse una mano? ¿podría haber una advertencia más fuerte que esta respecto del impacto que el pecado puede tener en nuestro destino eterno? piénselo que el Señor le bendiga será hasta mañana